Tiene muchos animales Y obviamente tiene mucho trabajo Pero, hombre, mira, ya está aquí mi... Este es El trabajador que he contratado para hoy ¿Vale? Bueno, como os digo, este sitio tiene muchísimo trabajo Porque... Porque obviamente... El refugio Está montado en lo que era un campo de arroz Con lo cual tuvimos que elevar La tierra a casi Dos metros, ¿vale? Tuvimos que meter muchísima Tierra. Casi 900... Esto es un refugio de animales, ¿verdad? Por eso tiene una mezcla De... Nutrias, patos Gallinas, cerdos Poco de todo Y vive ahí Y al final nos ha quedado La isla. ¿Qué pasa? Que cuando empieza a llover Cuando empieza el agua, entra un montón de agua Que está bien, que está limpia y tal Pero... Pero una vez que ya está lleno Lo vamos manteniendo con la lluvia Cerramos y entonces se queda Todo el agua aquí La razón es porque muchas veces viene agua sucia del plon Y es mejor tenerlo todo aquí Más o menos limpito Para eso tenemos que tener varios surtidores Hay otros surtidores alrededor del lluvia Parece la enana Ahora vamos al agua, hombre Y... Es que no la veis Es el del chat diciendo que ponga Vallecas Es que está aquí esta pesadilla Es el del chat, mira, Jesúsito 15 Eso es una pesadilla Pues como os digo Esto Lo que tenemos que hacer es Controlar los surtidores Jesúsito me ha tirado aquí un árbol que tengo Para los pajaritos Para que aniden Y... Y nada El día va a ser largo Hay que quitar plantas Poner plantas Es increíble Para el que no lo sepa Él tiene... O sea, si no me equivoco Chispas Es una nutria ¿Vale? O sea, es una nutria 100% diría Pero se comporta como un perro Por donde se ha criado ¿Vale? Por la manera en la que se ha criado La nutria Se comporta como un perro Rollo Te da mimos Le llama si viene Esto Las nutrias no lo hacen O sea, de hecho Si no me equivoco Frank Dice Que las nutrias No se pueden tener en casa Y empezamos, chavales Pero es una nutria perro Es increíble Dentro Pesada Ojalá conocerá Chispas Vídeo Ojalá conocerá algún día Chispas La compañía en todos los sitios Son un dúo Para hacer una serie Es increíble Es increíble Es increíble Es increíble Es increíble Chispas y Frank Es increíble Qué alegría me da Qué tranquilidad Y vosotros queriendo ver A una niña Que se extorsiona Puta a bailar Con la nutria A ver una niña loca A tomar por culo Pasa, hombre Lo que me faltaba La perro a la cama Y encima de Vallecas Es increíble Que la nutria Le siga a todos los sitios O sea Es que no me lo puedo creer O sea Es una nutria perro O sea Una nutria No debería hacer eso De verdad Alguien O sea ¿Alguien puede analizar Esa nutria De nosotros en Twitch Haciendo gilipollas Y Frank se pone ahí A cortar A construir Cuando se que construye Una movida Este es el hijo Que es fan de Luka Modric O la hija ¿Dónde está? Come patos In the water ¿Cómo? Come patos ¿Cómo? In the water Come patos A ver Ahora me viene uno Del coño de Peterson Ya Ahora me viene uno Va Antes de irme a la cama ¿Qué pasa? Se han comido un pato Hostia A Rasky no le gustan los patos Ya Si no me equivoco Se ha comido un pato Ah, mírala 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 Es verdad Es come patos Qué cabrón Ah, se está grabando A ver Es come patos Tío Ven, zorro Ven, ven Ven Mírala ¿Dónde está? Chavales Esta es Aquí Vamos a ver Chavales Esto aquí Es un clásico Esta serpiente Aquí es Pues no sé Como Cagancho en Almagro ¿Qué es eso? Como Yo qué sé Messi en el Barcelona Es un clásico ¿Ve vas a reaccionar a Mayich Vos tu papi? Ya lo hemos hecho Ayer Ven a clase Faltas Y luego dices No sé qué Nada No quiero La de Chiquita No quiero La de Chiquita No quiero Que, que, que Que, que Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira La va a pillar La va a pillar Se ríe Que pasa Que vas a ¿Dónde estás? ¡Madre! Se nos ha comido dos patos ya, ¿vale? Vive aquí, pero no la vemos nunca. Solo la vemos cuando desaparece algún pato. Y se come un pato al año, dos a lo mejor, y la tiene suficiente. Perdón, perdón, no me he quedado reguando los patos, la verdad. No me he quedado reguando los patos. Me vas a morder ahora. Pobre pato, coño. Es una serpiente, fijaros vosotros los colores que tiene, ella me está advirtiendo con la cola, pero es una es una pitón... Pero si va gorda que ande él. Pero si va gorda que ande él. Hostia puta. Que se llama pitón roja, pitón roja o pitón corta, pitón de sangre la llaman también. Una serpiente que cuando ataca cuando ataca ataca de lado. Flap, flap. Normalmente las pitones van hacia adelante. Esta ataca siempre de lado. Entonces hay que tener cuidado cuando te pones de lado. Porque te va de lado. De frente también de vez en cuando. Pero vamos, una serpiente muy rápida. ¿Veis como va de lado? ¿Habéis visto? Mira, mira, mira. Me encanta ir así. ¡Oye, ganso! ¡Mira quién está aquí! ¡Mira! Estoy comiendo a vuestros pollos. Mira, mira, mira. Mira, mira. Esto mola mucho, pero ya está. Esta no la vamos a coger ni nada. Esta vive aquí. No tiene sentido. ¡Madrid! ¡Bueno! ¡Come patos, cabrona! Pero Frank, ¿por qué te ríes? Yo veo esta pitón y adelgazo 50 kilos de lo que corro que llegó de Tailandia al Bacete corriendo. Ese se parte la polla. Está tan acostumbrado ya a que le piquen y tal. Yo creo que Frank sabe que en algún momento le puede pasar una desgracia con algún animal. O sea, él es consciente de que, coño, cuántas veces se le habrá jugado por mucho que sepa. Entonces, él disfruta. Ya. Bueno, aunque no sea venenosa, chicos. Vamos a ver. No es venenosa. Lo ha puesto en el chat. Aquí te entra una abeja en la habitación y llamas a tu padre. Le dice, Papa, ven pa casa que me muero. ¿Tú ves esto? Que no sea venenosa. El mordisco que te hace los cojones flipas. Venga, hombre. Es de chat. No es venenosa. Ve tú. ¿Listo? El rey que está en el Walking Dead. Me cago en la leche. Come, patos. Te voy a meter una. Toma. Bueno, chavales, esto es una serpiente preciosa. No sabe ningún pato de Rossi. ¿Veis que siempre va de lado? Ya va. Mira. Mira cómo se mueve. Se mueve lateral. Nunca he visto a Coyote Peterson, pero si queréis vemos un vídeo por probar. Cómo me gusta ver vídeos con vosotros. Qué bien me lo paso, coño. Es lo que más me gusta. No sé por qué lo hago tampoco, de verdad. Una cosa y otra siempre hago otra cosa. Definitivamente ha perdido la cabeza, la verdad. O sea, ya esto es… Este ya… O sea, por favor, mirad la serpiente. La pitón. Mirad, o sea, mirad. O sea, esto es como… Dice… O sea, yo creo que debe estar pensando. Ha llegado una nueva especie. No es un humano. Debe ser un reptiliano. Mirad, es increíble esta imagen, eh. Un humano tratando como un bebé a una pitón. Y la pitón diciendo… Me rindo. Me han ganado. ¡Se queda hipnotizada! ¡Es la danza de la pitón! ¡No te cao! Es que no me llegas desde ahí, hija. ¡Se ha quedado hipnotizada! ¡Qué impresión! Si Frank nos llega a decir que si haces… Se queda hipnotizada, nos lo queremos todos. Todos. Nos lo queremos todos. Porque parece de verdad. Si me acerco más, sí. Pero ahí no me llegas. Y lo sabes. Si llega a decir que se queda hipnotizada por esto, es impresionante. Ay. De verdad, es que parece que me he meao. Mira. Eh, por favor, que alguien avise a mi editor que hay que poner de alerta el este de Frank. El este de Frank. De verdad. Es que yo… Este señor… Es que es impresionante. O sea, yo no me creo… Yo no me creo que Frank Cuesta sea real. O sea, no me lo creo. Es que es algo… Es que es la… La pura naturaleza del ser humano. Es como tu tío del pueblo que planta tomates llevado al extremo. O sea, tu tío del pueblo que planta tomates loco, pero loco para bien, en Tailandia… Y con… Y con muchos animales. O sea, es una cosa rarísima, tío. Es como… O sea, en el siglo XXI que hay TikTok, Instagram, que hay Tinder, que quedas en Superlight… Este pavo le hace así a una pitón en Tailandia, siendo de… 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 De Vallecas, coño. Es que no me lo creo, de verdad. Mira, parece que me he meado o me he cagao. Joder. No se mueve. Sigue igual ese… ¿Qué estará pensando? Ojalá… Ojalá… Pagaría ahora mismo 1000 euros por saber qué está pensando esa pitón. De verdad, lo pagaría, pero tal cual. Fijaros qué preciosidad… Ah, es de León. Ni pa' eso valemos. Ni pa' eso valemos. Ni pa' eso valemos. Mirad qué preciosidad, eh. Tu madre echándote la bronca. Tu madre… Uhuh… 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 Chiqui… Chocu… 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 Tú… Bueno, pues chavales, es que vive aquí. Es la Cove Pato. Es una serpiente preciosa. De verdad, de verdad. Mira que cuando se vea mueve la cobra. ¿Y tú qué es? ¿Qué pasa aquí? Cove Pato? Es que estoy aquí… Estoy aquí… Estoy aquí… Estoy aquí… Estoy aquí… Se la lía, eh. La verdad es que la ha pitado… Claro, no se puede morder. ¿La han mordeo alguna vez? Ahora ya no sabe que soy yo. Ahora ya no sabe que soy yo, porque como estoy debajo de la agua no me puedo ver. ¡Mira, mira, mira! 13-14, ¿eh, Willy? Ahora sí. No me he cagao, eh. ¡Ojo que no me he cagao! Esto es que me he puesto el culillo ahí dentro. Hombre, ya sabemos, Frank. Bueno, chavales, es que se tome patos. Vive aquí. O sea, no podemos hacer otra cosa más que… Venga, pongo patos. ¿Que me vas a morder ahora al final? ¡Eh, que te doy, eh! Te saco de aquí y te llevo para la selva. Vive aquí. Lleva… ¿Cuántos años lleva aquí esta? Cuatro, cinco años ya desde el principio. Qué bonita que eres. Pero ¿veis? Es una pitón que se llama Roja, de sangre. Esto es… Esto es un… Si es que me apetece que me muerda. Yo no puedo más, de verdad. Es que ese era su gran secreto. O sea, por eso juega tanto con la pitón. Porque realmente lo que le apetece es que le muerda, tío. Eso es lo que pasa. Eso es lo que por fin ha reconocido. O sea, por fin Frank lo ha reconocido. Gracias. Tu familia te lo agradece. Por eso está haciendo eso, coño. Es que si no, ¿por qué haces eso? Es porque le apetece. Coño, estás ahí… Pi, 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 pi… Te pica. Esto explicó él que si no es veneroso una pitón, pues su mordida no te hace mucho. A ver, no te hace mucho. Te hace una desgracia en la mano. Te deja ahí… A ver, no te hace mucho. A ver, no… No es… No es una mordida de un gato. Pero bueno, que tampoco… No te mueres. Vete. 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 Pero si soy más rápido que tú. Con todo lo viejo que soy. Cristiano Ronaldo a Lucas Vázquez. ¿Jirafa? ¿Qué hace Kurzweil? ¿Qué hace Kurzweil? Increíble, eh. Me ha quedado increíble esa frase, eh. Más rápido. Más rápido. Tontorrona. Me ha quedado increíble. Esa frase es increíble, eh. Quiero reconocerlo. No se lo paséis a Lucas, eh. Me gusta mucho lateral derecho. Ojo el miércoles, gente, eh. Madrid-Borussia-Montchengladbach. Ay, Dios mío, se viene. La catástrofe. Habéis visto a la serpiente preciosa. Bien, Frank. Viene por aquí, le gusta comer patos. No sé por qué, normalmente no comen patos. No sé, pero esta come patos. No se come ni los pollos ni… No. Claro que se come un pato. Coño… El pato, qué animal de mierda, ¿no? Mira que es grande un pato. Bueno, depende del pato. Bueno, el pato es grande… Comparado con esto no tiene nada que hacer. El pato es mierda. Los patos vuelan, ¿verdad? ¿Gente? Los patos vuelan, ¿verdad? Digo, que parece que no, pero vuelan. Puede escapar volando. Pero bueno… Estaba todo igual. Yo no la vi porque yo estaba viajando, pero mis hijos me mandaron una foto. Vale, me decís que mire el vídeo de la cobra de Frank, me has dicho. No sé si alguien se lo puede decir a mi moderador… … … … …